¿Qué tal mi raza? ¿Qué tal? Saludos para todos. Ando aquí en Durango, miren la ciudad de Durango. Voy aquí en el inicio desde que es la calle Negrete. Voy por la Negrete, miren, aquí los voy a grabar para que vean cómo está actualmente la ciudad de Durango. Ya vamos llegando a la calle Independencia. Aquí les sigo grabando. Y vamos pasando precisamente por el centro histórico, por toda esta calle Negrete. La siguiente es la calle Zaragoza, ya es el centro histórico prácticamente de la ciudad. Esta es la Zaragoza, miren qué bonitas están las construcciones aquí, de cantera. Está muy bonito todas sus construcciones, el centro de Durango, pues, con la cantera estilo colonial. Sus casas altas o las construcciones altas hechas con cantera. Y aquí están estas calles previas a lo que es el mero centro. Esta es la Zaragoza, después sigue otra y luego ya sigue la, la, donde está la, la catedral, ¿no? La catedral de Durango, pues, dicho, o sea, de paso es una ciudad muy bonita de Durango. Y es patrimonio cultural de la humanidad. Miren, no más qué bonitas construcciones. Por la calle Negrete. Este que está aquí es el paseo, el corredor Constitución. Que ahorita no tiene circulación de muebles, pues, de autos. Es un corredor para que la gente camine. Desde el templo de Santana hasta la Alameda. Está este corredor. Y ahí está la catedral, miren. O las espaldas de la catedral. Hasta aquí, antes fuera, lo que antes fuera la mueblería central, ahora C.R.S., ¿verdad? Y la que sigue es la calle Juárez, la que acabamos de pasar es el corredor Constitución, como les comenté. La que sigue es la Juárez, que corre de, viene siendo de sur a norte. De sur a norte viene de por allá de la plazuela Bacortiz. Desde Boulevard Dolores del Río. Y corre hasta el Felipe Pescador, que es la estación. De sur a norte. Ya está la plaza de armas, ¿para qué lado? Aquí vamos, pues, transcurriendo por esta bonita calle. En la ciudad. Victoria de Durango se llama la ciudad, oficialmente. Algunas gentes me han dicho que ciudad Victoria, en el municipio de Victoria, no. Esta es la ciudad Victoria de Durango, esa se llama. En honor. Esta es la calle, ¿ya pasó? La que sigue es la Francisco Madero. Esta anterior me parece que era Victoria, no estoy seguro. Esta es la Madero. Se llama así Victoria de Durango, en honor a Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente, nacido en Tamazula. El primer presidente de México, insurgente, nacido en Tamazula, Durango, originario de aquí del estado. Y por eso se llama Victoria de Durango. También, este, Tamazula se llama así Victoria de Tamazula, me parece. O Tamazula de Victoria, no sé exactamente cómo es. Esta es la calle Pasteur, y es en honor a él. Y esta ciudad de Victoria de Durango se encuentra en el municipio de Durango, que es uno de los 39 municipios de este bello estado en el que hemos nacido. Esta cañecita es la Patoni, también corre de sur a norte. Y de los 39 municipios del estado de Durango, uno de ellos es el, donde está la capital, que es esta. La capital de Durango, que es Durango, Durango. O sea que, son tres Durangos, ¿verdad? Es la ciudad de Durango, llamada Victoria de Durango, el municipio de Durango y el estado de Durango. Dentro del nuevo estado. Y vamos por aquí, por esta calle preciosa de, de la Capirucha, de la capital. Saludos para toda mi raza que se conecta, que nos ve, que nos comparte. Muy agradecido con ustedes. Y aquí voy a correr hasta allá, hasta, casi hasta tecnológico por esta calle. Y les voy a grabar estas callecitas de aquí. Voy a cortar por la castañiza, rumbo a la derecha. Pero por lo pronto aquí voy por la negra, tiene razón. Esta siguiente calle es la de Suriana, que donde estuviera antes la penitenciaría de Durango. Que estaba preciosa en la construcción, pero la tumbaron para hacer la Suriana. Esta es la calle, doctor Carlos León de la Peña. También llamada así en honor al doctor Carlos León, que fue el que hizo la, el ciudadano de Alacrán. Con los alacranes de aquí de Durango, según entiendo, tomó estudios de allá por Brasil, de otro doctor brasileño, y elaboró el suelo ante alacrán para los piquetes de alacrán aquí en Durango. Que hay muchísimos, por cierto, se llama la tierra de los alacranes. Y aquí en Durango es la mera mata. Lo que es el Centuroides noxius y el Centuroides suffusus son de los más, los más venenosos que hay aquí en México y aquí existen en Durango. Las dos especies, aparte de otras, pero esas dos existen aquí en lo que es Durango, Nayarit, parte de Sinaloa. A lo mejor el norte de Jalisco es el Centuroides noxius y el Centuroides suffusus, que son, pues, peligrosísimos. Peligrosísimos. Escuché el rumor de que ya no quieren elaborar el suelo ante alacrán, no sé ustedes que sepan. Pero sería un error porque, pues, son mortales. Son mortales. Y aquí vamos, pues, por estas calles de Durango. Ahí voy platicando un poquito del por qué se llaman así. Ahí, disculpen. Y vamos aquí por estas calles. Mira, esta es una privadita. No tiene el nombre aquí a la mano, si no se los decía. Y ya se hace estrechita la callecita de la Negrete. Y cruza, pues, también prácticamente todas las ciudades del Dolores del Río. Un poquito más acá del Dolores del Río. De hecho, viene por allá desde el Parque Guadiana, esta calle. Y se convierte en la Negrete. No sé si era la Negrete. Es como una unión entre la 20 y la Negrete. Ahí viene desde el parque. Ahí se divide para la 20 y para la Negrete. Y aquí vamos. Esta es la calle Negrete y Regato. Aquí es la calle Regato. Es una callecita muy estrechita, la Regato. Y la que sigue es la Ladrera Roncal. Entonces, la Negrete atraviesa toda la ciudad. De poniente a oriente. O de oeste al este, ¿verdad? Oeste a este. Y te lleva hasta la salida a México. Hasta la salida a México nos lleva. Esta es la Ladrera Noroncal, que también atraviesa la ciudad del sur a norte. Y viene desde por allá, me parece que viene desde el boulevard. Desde la calle Canelas. Desde por allá viene la Ladrera Noroncal. Y va y pega, pega la, pega ya la Felipe Pescador. Hasta la Felipe Pescador. Hasta por allá da. Y bueno, pues saludos para toda mi raza de aquí de, de la ciudad de Durango. De su amigo Landariego. Hoy no traigo el brazo. Se va a mover un poquito más el, el video en el brazo. Para el, para el, para el, para el celular, ¿verdad? Si traigo mi brazo. Y aquí vamos andando. Más antes estaba la Pepsi. Ahí, miren, está la Pepsi. Aquí adelante estaba la Pepsi. Aquí estaba la Coca, miren. El depósito de Coca aquí. El depósito de Pepsi más para allá. Ya el de Pepsi ya lo quitaron. Pero la competencia estaba dura. Y aquí, esta calle pues va para, la Lorano va hasta la, hasta la, hasta el Felipe. Hasta allá, hasta donde, hasta el Cerro del Mercado. Por aquí el lado va, va a asomarse. La que sigue es la Blas Corral. Que arranca de aquí, también de por allá desde la Canelas. Atraviesa todo el, todo el lado también hasta, por ahí está la estación. Hasta la Felipe. Más acá está la Cuauhtémoc. La calle Cuauhtémoc que viene desde el monumento a Cuauhtémoc. No, perdón, del monumento a Cuauhtémoc. Y termina en el monumento a Cuauhtémoc. Que está más para allá, hacia la derecha. Seguimos a la derecha y va a pegar allá hasta, hasta el Canelas. Pero poquito antes está el monumento a Cuauhtémoc. Aquel tlatoa anistaca. Y aquí a la izquierda, está, al fondo está, el monumento a Cuauhtémoc. Y corre desde el Guadalupe Victoria hasta el monumento a Cuauhtémoc. Atraviesa todas estas calles, desde Felipe Pescador. Hasta lo que es, hasta allá, aquel lado. Topa en el, en el volubar, en el volubar, en el volubar del río también. Pero no estoy seguro si es la misma calle o es por locación. O ya es otra. Pero se me que termina ahí en el, en el monumento a Cuauhtémoc. Y ahí para allá es otra calle porque hace como un sesgue, ¿verdad? Se sesga. Esta es la Casa de la Cultura de la sección 44. Y para acá está el monumento a la obra de Victoria. Se ve, miren, al fondo. Y seguimos andando. Aquí está una placita también, que es la placita que está enfrente de la Casa de la Cultura de la sección 44. Y la que sigue es la calle Libertad, que la llamamos también así, pero se llama General Lázaro Cárdenas. O sea, viene también desde allá, desde el fraccionamiento, fraccionamiento Azcapotzalco, allá por la Dolores del Río. Y va y choca también acá, con las vías, con el, con la, Jesús García. Acá en, pasando el Paseo Durango. Y corre de norte a sur también. O sea, aquí vamos andando, mi raza. Aquí vamos andando, me voy a cortar más adelante porque ya yo voy a llegar, a donde voy a llegar, ya llegué. Bendiciones para todos. Aquí voy a cortar en la castañiza. Miren las motos rebasando por la derecha. ¿Qué les parece? Por eso los tumban. ¿Verdad? Por eso los tumban. Bueno, voy a dar un poquito más para allá, hasta el Tecno. Para tolarse del Tecno, para mandárselos a los del Tecno. Y le voy a cortar por acá, para donde voy. La que sigue es la Alonso de Pacheco. También es una calle que choca, es una privadita que choca con la 20 de noviembre. La siguiente es la Benito Crespo. También, son privaditas que hay aquí. Hay choca en la 20 también por aquel lado. La siguiente es la Diego de Ibarra. Diego de Ibarra. Y me parece que también choca en la 20, no estoy seguro. También por allá choca en la 20. 20 de noviembre. Aquí está donde fuera antes Astra, Gigante, y después Oriana. Y actualmente es otra tienda, creo. Mega Oriental. Ha cambiado de dueños y de nombres la callecita. Bueno, voy a agarrar aquí por esta. Que esta callecita va a ir choca más para allá de... Más para allá de... De la 5. Por aquel lado. Voy a agarrar esta calle y luego ya aquí me despido. En la siguiente calle. Bendiciones para todos. Saludos. Los amigos de Landariego. Voy a cortar por esta otra que también es una privada. Y voy a mandarles saludos para todos ustedes. Porque voy a realizar unas cuestiones que tengo pendientes. Unos pagos. Y Dios me los bendiga y me los cuide. Saludos amigos de Landariego. Aquí andamos a la orden, pal desorden, mi raza. A la orden, pal desorden. Saludos y bendiciones. Aquí vamos por esta callecita. Que choca allá por donde está el Banamex. Saludos. Esta calle se llama... Ginés Vázquez del Mercado. En honor a él se le puso así el... El nombre al cerro del Mercado. Donde se saca el metal aquí en Durango. Y esta calle así se llama. Bendiciones.